¿Cómo están? ¿Qué tal? Bienvenida, bienvenidos. Esto es Activados en Radio Nacional, la primera radio del Perú. Yo soy Mirta Ibáñez, feliz de estar aquí contigo. Gracias por escogernos para activar tu mañana con este fondo musical. No te asustes, no te asustes, no te vayas a ningún lado. Es una melodía nada más que mi productor escogido. Seguramente por consejo de Keligrados. ¿Para qué dirán ustedes? Para reggaetonear un poquito, para bailar hasta abajo, para tumbar la silla, para trapear el piso, para esas cositas para las que sirve el reggaetón, amiga. ¿Y por qué es viernes, sí o no? Claro, viernes 29 de septiembre, Noelia Melgada. La DJ de Activados, Keligrados. Eso, nuestra DJ. Mira, el Rafa se asustaba un poco. Pregúntale, Rafa, ¿estás bien? Pero claro, ¿por qué estaría mal? Ay, qué lindo. No, me pareció que cuando viste a Noelia bailar quería salir corriendo, ¿no? Ayer ya volviste. ¿Qué? Con ayer tuviste suficiente. Qué lindo, Rafa. Así so, la juventud de Radio Nacional está en este programa, en los millennials. Entonces, nos gusta nuestra cancioncita, ¿no? Ahora, ¿qué significará? No, mejor no pregunto. No, mejor no. Ahí no me queda. Ya no profundicemos más en el fondo musical. ¿Interno qué? Ya, por interno, gracias. O googleen, googleen. Ahí está. No es mi responsabilidad. No es mi responsabilidad. Queremos nada más encender sus corazones, que muevan sus piernitas, que bailen un poco, que muevan los sombritos y que se despierten esta mañana para estar atentos y atentas a todo lo que va a pasar en esta nueva edición de Activados. Hoy viernes 29 de septiembre, ¿ah? Tenemos un súper programa. Hay que decir, además, estoy particularmente contenta porque ayer celebré, pero uy, por todo lo alto. Empezando aquí en nuestro programa, se lucieron a Kelly, Noelia, el equipo, gracias, amigos. Me han hecho absolutamente feliz. ¿No? Palmas, palmas, palmas. Están perdiendo plata, muñeca, te digo, ¿ah? Por favor, hagan ya su productora de sorpresitas, de detalles cumpleañeros, personalizados. Hay, hay algunos en el mercado, pero no tan buenos como lo que podría ser la señora Melgar. La verdad, la verdad. Si algún empresario, empresaria, quiere una mente creativa, así, buscándole el chamba yo a Noelia, y de ahí que es mi productora. No, mejor no, no la llamo. De ahí se va. No, Rafa, que se quede, que se quede. Noelia Melgar en la producción, Kelly Graves en la asistencia de producción, Rafael Cifuentes en el control, Iván Arbañil en el B-Mix. Este es el equipo de activados para el día de hoy. Quienes hacen posible, por supuesto, que salgamos al aire, no solo en el 103.9 de la FM, también en nuestro canal de YouTube. Claro que sí. ¡Wow! Radio Nacional está en YouTube para que además de escucharnos, puedas vernos. Es facilito, vas a la lupa, a la yupa, a la lupa de YouTube. Es que es un ahorro de palabras, Rafa, porque imagínate. Obvio. Bueno, van a la lupita de YouTube, por el Radio Nacional, sale el loguito azul, que es nuestro logo, así como el que está aquí en mi micrófono. Entran, pueden tocar la campanita y suscribirse a nuestro contenido para que accedan a toda la programación en vivo de Radio Nacional. Estamos en todo el territorio nacional, en todo el Perú. Nos escuchan desde muchos, muchos lugares y estamos felices, por supuesto, nuevamente de darles la bienvenida a este espacio. Vamos a decir los números telefónicos, ¿qué les parece? Para que nos llamen, para que se contacten, para que nos escriban, porque tenemos también un WhatsApp. El WhatsApp es el 988-721-37988, 888-721-37. Ustedes dirán, ¿por qué? Mira hacia el cosaito, porque ahí está mi plaje. Ahí está mi plaje por allá. Y los teléfonos son el 330-8500. Tengo el monitor, pero está muy lejos. 330-8487. Y nuestra línea gratuita, que es el 0800-00071. Todos los días de hace años, digo los teléfonos al aire. Hasta ahora no me lo sé. Ustedes dirán, ¿cómo es posible? Ocho años en la radio, sigo leyendo el papel. Oye, el único teléfono que me sé de memoria es el mío. Antes no era así. Hace 15 años no era así, ¿no? De hecho, no sabíamos varios números de memoria. No solamente los de papá, mamá, bueno, el de la casa, obvio, ¿no? Sino el de tu mejor amiga, tu mejor amigo, hasta los abuelos, todos lo sabíamos. Y ahora estamos, bueno, no ejercitamos la memoria, no ejercitamos. Pero me voy a obligar. Un día, no les voy a decir cuándo, voy a mirar directamente a la pantalla para decir los números, Rafa. No, no te creo. Pero he dicho un día, amigo, no he dicho el lunes, así como la gente que el lunes empiezo dieta, no, he dicho algún día, algún día pasará. De repente, cuando tengamos, cuando tenga mis 20 años en la radio ahí. No me cambien el teléfono, si voy a hacer el esfuerzo de memorizar, no me estén cambiando la línea telefónica después, nada más le digo, nada más. Bueno, como es costumbre, vamos a compartir qué les parece la frase del día. Para cada día, una frase, para cada día, una reflexión, para cada día, una invitación a que participes, a que interactúes con activados. Por eso, la frase de hoy, viernes 29 de septiembre, es... ¡Eso, por favor! ¡Eso, suspenso! ¡Hoy necesito! Dale rienda suelta, por favor. A eso que estás pensando, a eso que deseas, que necesitas, que tienes que tener, sí o sí, Rafael, Rafael, Rafael Cifuente, por favor, que tienes que tener, sí o sí hoy. Yo ya no ya, yo estoy bien, tuve mi cumpleaños, completo, completo el asunto. Muy bien. 9 y 10 de la mañana, hoy necesito, les digo que necesito, necesito yo. Necesito auspicio, amigos. La verdad, sí, sí, Rafa, gracias. Auspicio, auspicio. Ayer, claro, andaba en festejos yo, despreocupada, relajada, dejo mi tarjetita, mi plastiquito, en la cartera de mi hermana. Porque, claro, si voy a la casa de mi mamá, es para gorrear, ¿no? Comía, todo lo que encuentro en mi paso. Y gorríé cartera también, para salir más tardito en la noche. Le dije a mi hermana, préstame tu cartera, por andar ahí de gorrión, dejé mi tarjeta ahí. ¿Qué voy a hacer el fin de semana, Rafa? Por eso digo, hoy necesito auspicio, porque esas cositas, además, no las puedes recoger como una moto, ¿no? Hay esos servicios, cuando te olvidas de cosas o quieres mandar algo de un destino a otro, usas el servicio de motorizados, de delivery, pero el plastiquito, no, pues, Rafa. Pero tienes que que lo calateas ahí, lo metes ahí en una bolsita, papel periódico, decir, aquí lo he hecho varias veces, ¿no? Sí, amigo, me da miedo. Yo he hecho eso con llaves, con llaves, con documentos, pero el plastiquito me da, me genera angustia. Claro que, podría enviarla, como dices tú, y apagar mi tarjetita en mi app del banco. Ya saben que se puede hacer eso, ¿no? Para que estén seguros, si creen que les puede clonar la tarjeta, que se les puede perder el datito. Ay, gracias, gracias. Siempre con datitos útiles, no solo entretenimiento, hay mucho contenido de valor en este ser, por si acaso, les digo. Entonces, sí, yo creo que sí, Rafa, gracias por hacerme recordar eso que yo sabía muy bien. No es una novedad, por si acaso. Voy a apagar mi tarjetita y la voy a mandar con motorizado. Entonces, ya no necesito auspicio. ¿Qué necesito? Ahora, para sumarme al hashtag de la semana. Necesito actividad física, amiga. Actividad física, creo yo. Deporte, amigo, deporte, deporte. Actividad física, actividad física para contrarrestar, además, los excesos del día de ayer, del cumpleaños, y en general, ¿no? No solo cuando estamos en un exceso, sino como rutina para que sea parte de nuestro día a día porque es la mejor manera de cuidar nuestra salud, la mejor manera de cuidar nuestro corazoncito. Y de eso vamos a hablar a esta hora de la mañana. Son las 9 y 11 y vamos a responder a la siguiente pregunta. Presten mucha atención a cómo reconocer y qué hacer ante un infarto. ¿Estamos listos? ¿Estamos listas, preparados en general para responder a una situación como esta? ¿No? ¿Qué pasa si estamos de repente en un auto con una persona? ¿Qué pasa si estamos en el trabajo? ¿Si estamos estudiando? ¿Si le pasa a un familiar nuestro, a alguien que está a nuestro lado o si nos pasa a nosotros también? ¿No? Hay que ponernos en diferentes situaciones y estar, por supuesto, preparados. Nos acompaña José Ercilla, el ex médico y vicepresidente de la Sociedad Peruana de Cardiología. Muy bien, con palmas, por supuesto. Recibimos a nuestro invitado. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor José? Bienvenido. Muchas gracias. Muy buenos días con todos. Gracias, gracias por acompañarnos. Miren, en medio de una coyuntura, además, en la que un congresista justamente acaba de fallecer, ¿no? Por una causa como esta, es que creo tenemos que prestar especial atención a la prevención, ¿no? A estar preparados, a cuidar de nosotros, doctor. Efectivamente. Detrás de una muerte súbita, lo que ha pasado con nuestro congresista, a quien doy las condolencias a la familia, es una muerte súbita y detrás de una muerte súbita probablemente hay un infarto cardíaco. Puede haber un stroke, puede haber una tromboembolia pulmonar, pero principalmente o la primera causa de muerte súbita es un infarto al corazón. Bueno, es sin duda un diagnóstico relacionado al corazón. Exacto. Es lo más probable. No, bueno, sí, lo más probable ya igual tendremos esa información seguramente más adelante. Exacto. Lo que sí les pedimos, les rogamos que presten atención porque esto puede pasarle a cualquiera, ¿no? Exactamente. Pensamos a veces que los infartos podrían venir, pues no sé, a partir de los 60 años, de los 70 años, pero cada vez vemos casos de gente más joven también, doctor. efectivamente. El infarto cardíaco puede presentarse a cualquier época de la vida, ¿no? Y detrás de un infarto lo que tenemos que ver es que hay factores de riesgo que van a condicionar, van a incrementar las probabilidades de tener un infarto. Por ejemplo. ¿Cuáles son estos factores de riesgo, las personas que padecen de hipertensión arterial, las personas que padecen de diabetes mellitus, los que tienen problemas de colesterol y sus fracciones, los pacientes gorditos, los pacientes que fuman, los pacientes que no hacen ejercicios sedentarios y los pacientes que tienen mucho estrés laboral, por ejemplo, o de alguna otra forma. Muy bien. En los primeros casos de hipertensión y diabetes, para que no deriven, digamos, un infarto, tienen que ser diagnósticos que sí o sí estén controlados. Efectivamente. ¿Es cierto? Hay que tomar conciencia sobre los tratamientos de ambos. Efectivamente. Hay que tratar de controlarse periódicamente. El mundo tiene aproximadamente 8 billones de personas y se dice que hay 1.7 billones de personas que tienen hipertensión arterial y aproximadamente el 40% de ellos ha pasado un periodo en que no sabían que eran hipertensos. Así es. Porque el gran problema que tenemos es de que estas 3 primas hermanas que son la hipertensión arterial, diabetes y problemas de colesterol no dan síntomas al inicio. Es decir, yo puedo estar un mes, 6 meses, un año, dos años con problemas que poco a poco se van a ir siendo importantes y no saber de que tengo esta condición. Por eso es importante hacer las visitas al médico para justamente investigar la presencia o la ausencia de estos factores de riesgo. Así es. El chequeo médico anual que debería ser una urgencia en la vida de todos. Cada año en el mismo periodo ir, visitar a nuestro médico especialista. Cada persona es distinta además. Quien hace síntomas de un diagnóstico podría no hacerlo en otro. Exacto. Por eso tenemos factores de riesgo modificables que son los que hemos dicho, los factores que hemos hablado anteriormente y tenemos factores de riesgo no modificables como por ejemplo la edad. A menor edad menos riesgo, a mayor edad mayor riesgo. Tenemos el problema de sexo. Por ejemplo, en el hombre comienza el riesgo a partir de los 40 años y en la mujer un poquito después alrededor de los 50 años porque tenemos el proceso de la menopausia que nos va a traer una serie de cambios hormonales importantes. Y lo tercero es la carga genética. Cada uno de nosotros tiene una carga genética completamente diferente y distinta que nos pone en menos riesgo o nos pone en más riesgo. Por eso es que a veces vemos jóvenes de 35 o 40 años ya con un problema cardíaco y uno dice qué es lo que está pasando. Lo que pasa es que papá, mamá, abuelos o hermanos también tienen una carga genética importante. Se cree equivocadamente doctor que la juventud no esos primeros años de vida son la licencia para hacer lo que nos da la gana no cuidarnos sin pensar además en aquellos hábitos que arrastramos porque una persona de 50 años con buenos hábitos puede estar en mejor estado que un joven de 30 que se desbanda por aquí y allá definitivamente comida chatarra quienes comen más comida chatarra son los jóvenes no son los adultos las nuevas generaciones quienes fuman más los jóvenes no son los adultos y ahora que ha salido esta moda tan terrible de vapear los vapes los cigarrillos electrónicos efectivamente que también hacen daño no son una solución no deberían verse como solución o como una alternativa al tabaco exactamente y también las drogas las drogas provocan infartos cardíacos las drogas provocan dilatación del corazón y por lo tanto muerte prematura en jóvenes muchísimo cuidado en el día mundial del corazón estamos tomando conciencia sobre los infartos nos ha descrito nuestro invitado el doctor José Ercilla algunos escenarios que por supuesto nos ponen en una situación de más vulnerabilidad lo que no significa que si no tenemos diabetes si no tenemos hipertensión si no tenemos sobrepeso o colesterol no debamos cuidarnos debemos todos cuidarnos me indican que tenemos algunas consultas en nuestro whatsapp así que se la traslado de inmediato como diferenciar nos ponen el infarto del paro cardíaco se puede salvar a quien lo padecen bueno cuando una persona tiene un infarto lo primero que hace es cogerse el pecho ¿no? siente un dolor tremendo a la altura del pecho pero también puede tener ese mismo dolor irradiado al hombro irradiado al brazo puede sentir falta de aire asociado al dolor y hay situaciones en las cuales tenemos dolores un poco especiales o diferentes por ejemplo hay personas que tienen dolores de mandíbula como si tuviese un problema dental pero no como de bruxismo exacto podría ser el inicio de un infarto o dolores en la boca del estómago que uno diría caramba puede ser una gastritis pero no podría ser el inicio de un infarto el infarto es una situación tal que al paciente lo lleva a la emergencia el paciente que tiene no vas a poder seguir en tu rutina en ese momento debe ir a una emergencia y esta emergencia debe estar equipada por lo menos con un electrocardiograma para poder definir si el paciente tiene o no tiene un infarto y poder instaurar un protocolo de atención y un protocolo de traslado a centros de mayor complejidad que tengan los implementos necesarios para poder salvar la vida por ello que es importante que dentro de la prevención contemplemos también a qué lugar deberíamos acudir si eso nos pasa a nosotros o a alguien de nuestro entorno cercano exacto por ejemplo nuestro congresista que ha ido a un centro de salud que no tenía médico en ese momento ha tenido que ser trasladado a Moyendo 30 minutos y en el camino fallece qué hubiera pasado si en ese centro hubieran habido los implementos necesarios y tal vez él hubiese sido salvado ahora lo que ha pasado debe una situación que es crítica en nuestro país exactamente porque claro aquí en la capital decimos están los grandes hospitales están las emergencias que claro están igual repletas de personas pero mal que bien te atienden se priorizan casos pero qué pasa al interior del Perú exactamente es lamentablemente no tenemos los centros especializados no tenemos los centros implementados no existe un protocolo único de atención tampoco existe un protocolo de traslado especializado porque la mayor cantidad de ambulancias que tenemos en el Perú son ambulancias tipo 1 y tipo 2 qué cosas son ambulancias de tipo 1 tipo 2 son ambulancias que no tienen la posibilidad de atención dentro de la ambulancia claro es más de rescate exacto es más de rescate y traslado pero por ejemplo Canadá Estados Unidos la misma Europa te conectan dentro de la ambulancia ambulancias tipo 3 donde tiene un médico una enfermera tiene electrocardiograma tiene sistemas de ventilación y el paciente puede ser mientras que está trasladado puede ser atendido y se ganan minutos valiosísimos valiosísimos para salvar a las personas claro porque además estamos justamente mencionando que en este tipo de casos de infarto no hay como atenderse a uno mismo ni como auxiliar a la persona exactamente no se necesitan para esos primeros auxilios ni otro tipo de prácticas si o si tiene que llegar a un establecimiento exactamente en realidad en el Perú es un gran desafío poder desarrollar estas estrategias en primer lugar un protocolo de prevención en todas las unidades de salud y en segundo lugar un protocolo de atención del infarto que es prioritario es importantísimo por eso yo les pregunto la siguiente les planteo la siguiente pregunta a nuestros oyentes mientras el sistema cambia mientras el sistema mejora que vas a hacer por tu salud que vas a hacer para no ser víctima de un infarto para que esto no te suceda definitivamente seguir las indicaciones y recomendaciones doctor que usted ha dado la alimentación los buenos hábitos la actividad física los chequeos porque mucha gente vive bien hace las cosas bien y como justamente está en este marco de la normalidad de lo que se debería hacer no van al médico se descuida también se descuida hay mucho temor hay mucha resistencia que no debería existir cuando se habla nos pusieron en el whatsapp también de los microinfartos eso es algo que existe doctor es un término coloquial digamos para no hablar de infartos o si existen lo que pasa es que tenemos infartos pequeños que inclusive a veces son asintomáticos es decir el paciente presenta alguna que otra cosita y lo deja por ahí y cuando se hacen los exámenes se ve que ha tenido un infarto pero ha sido tan pequeño que realmente ha sido desapercibido y tenemos grandes infartos ¿no es cierto? ¿qué cosa es un infarto? es la oclusión de una arteria y esta oclusión ya no deja la circulación seguir al área responsable entonces parte de nuestro corazón va a fallecer en el transcurso de los minutos o de las horas ¿qué es lo que hay que hacer? cuando uno tiene un infarto pues hay que ir a acudir a un servicio de emergencia y esta emergencia tiene que estar equipada nuevamente debo decir con un electrocardiograma y con medicamentos que se puedan utilizar para disolver esos coágulos de sangre y poder restaurar la circulación y lógicamente esa parte del corazón que está falleciendo que está muriendo pueda salvarse porque después de un infarto que queda probablemente va a quedar insuficiencia cardíaca va a quedar un paciente discapacitado y eso es justo lo que no queremos en el Perú la segunda causa de muerte son las enfermedades cardiovasculares no hay que olvidarnos de eso en el mundo entero la primera causa de muerte es las enfermedades cardiovasculares en el Perú es la segunda y por eso es que se necesita hacer medidas dictar medidas mejorar el sistema de salud y lógicamente hacer la prevención que se necesita el mensaje ha sido clarísimo muchísimas gracias doctor por habernos acompañado en el día mundial del corazón cuida ese corazoncito no solo hoy empieza hoy para hacerlo porque cuando cuides de ti vas a cuidar inevitablemente de toda tu familia y ese es un muy buen ejemplo también para nuestros hijos muchísimas gracias doctor por habernos acompañado nuevamente muchísimas gracias un placer conversar con usted siendo las 9 y 24 de la mañana es momento de hablar de deportes con nuestro compañero Ian Carroll el flaco grande Ian Carlito que tal estas por ahí ahí estas Mirta que tal como estas feliz cumpleaños antes que nada gracias amigo muy bien muy bien andaba yo así como nerviosita pero ya te veo que te escuchas muy bien nerviosita porque la vez pasada quisimos hacer un enlace recuerda si todo mal pero no hoy todo bien hoy todo bien si si esta semana venimos derechos que tal la pasó que tal el cumpleaños bien muy bien muy bien muy bien y eso que hubo partido y todo pero di licencia si claro están contentos en casa están contentos en casa porque ganó universitario ganó universitario gran victoria de la U el día de ayer ante la universidad César Vallejo lo superó por 1 a 0 con el gol de Luis Urruti de tiro libre la pelota se desvió en el camino cierta colaboración de Carlos Grados y hasta aquí la fecha se ha jugado para U porque alianza no pudo con el GAR Matute fue empate 0 a 0 un partido bastante discreto de ambos en verdad como lo fue el partido de Vallejo y la U en esta etapa del campeonato yo creo que priorizan más la tensión es difícil pedir que jueguen bien los equipos la verdad fueron dos partidos bastante aburridos pero la U supo ganar un partido clave y el GAR creo yo que se empezó a despedir del clausura porque apenas le quedan dos compromisos a falta de tres jornadas alianza piensa en la acumulada la U si terminase el campeonato hoy jugaría una semifinal precisamente con GAR por diferencia de goles sin embargo yo creo que el GAR no se va a quedar en el campeonato porque apenas le quedan dos partidos a diferencia de los demás a quienes le quedan tres hoy juega Sporting Cristal un partido bravo para Cristal va a jugar en Cusco entre Cusco Fútbol Club creo que lo decíamos en la radio como estábamos con Jaime Valderrama el candidato más firme para mí es universitario por lo menos en el clausura luego tendrá que ver con quién si es que se tiene que enfrentar alguna semifinal a alguno de los equipos o si es que de forma directa se enfrenta a Lidia a Salima tengo como primicia como información externa que a Lidia en caso jugar la final preferiría jugar la primera final en batuja algo que normalmente no se hace normalmente el que termina como líder del acumulado preferiría cerrar el campeonato de local pero a Lidia se le pasó como nacional hace unos años fue a jugar a Juliaca aquel año que inventaron el VAR fue a jugar a Juliaca perdió a Juliaca y cuando regresó a Lima Matute ganó por 2 a 0 necesitaba 3 goles y Binacional terminó dando la vuelta en su estadio me parece que para evitar eso Matute el cuadro victoriano priorizaría jugar la primera final en su casa y luego definir en condición de visitante en otras informaciones hay que decir que el Boca de Luis Antíncula igualó 0 a 0 el día de ayer con Palmeiras un partido también muy aburrido un partido que no contó con muchas situaciones tiene que ver también con que Boca juega bastante mal hay que ser sinceros el Boca de la Tíncula juega bastante mal el equipo de Almiró y tiene el fin de semana el partido con River el clásico el fútbol argentino que se va a jugar al mediodía y luego tiene que visitar el Allianz Party para visitar a Palmeiras para ganar redundancia y de esta forma definir el finalista de la Copa Libertadores Bueno pues esperemos que en los próximos encuentros haya más entretenimiento más disfrute visual que no esté todo tan plano tan aburrido como decía bueno ayer se comprenden porque había otra celebración más importante amigo entonces claro todo lo que no fue mi celebración fue aburridísimo Yo te digo el partido de la U fue un calambre a los Jóbal lamentable le digo debe ser de los partidos más bajitos del campeonato y yo vi el primer tiempo y que el segundo tiempo lo escuché por la radio lo escuché a Juan Carlos Sultado que tocó relatar el partido recordemos fue transmisión de Radio Nacional el partido universitario luego estuvo el osito Michael Cordero en el relato del partido de Alianza así que nada escuchamos los dos partidos pero la verdad costó mirarlos creo que el campeonato entra en tensión el torneo y por eso es que cada vez se juega peor recordemos fue eliminado Juan Pablo Varillas lamentablemente del abierto el día de ayer el día de ayer a manos de Dominic Tim el austriaco y hay que decir que Perú le ganó a Bolivia en el subamericano su 17 de volei por 3-0 bueno y más información porque es posible el flaco tiene más información todavía no solo lo que nos ha dicho en estos minutos por supuesto en Nacional Deportes muchísimas gracias Giancarlo por habernos acompañado gracias a ti por la invitación y los esperamos hoy en Nacional Deportes junto a Jaime Valderrama a partir de las 5 de la tarde a través de los 103.9 FM tenemos una cita sí o sí en Nacional Deportes muchísimas gracias siendo las 9.29 ahí me pasé un minutito nos vamos a una pausa rapidísimo regresamos con la frase del día hoy necesito nuestro WhatsApp 988-720-137 Segundo a segundo las noticias como son nuestros titulares 9 de la mañana con 29 minutos en Radio Nacional el presidente del Congreso Alejandro Soto reiteró que ni la mesa directiva ni su despacho autorizaron el viaje de un grupo de 10 parlamentarios de diversas bancadas a Rusia se lleva a cabo la convención minera Perumín la cual culmina hoy con la presencia del ministro de Economía y Finanzas Alex Contreras ministros de Estado se sumaron a las muestras de solidaridad y condolencias expresadas a la familia del congresista y primer vicepresidente de ese poder del Estado Hernando Guerra García quien falleció esta madrugada a los 60 años El alcalde de San Juan del Urigancho Jesús Maldonado entregará a la Policía Nacional 10 patrulleros repotenciados para combatir el crimen En Ucayali se incautó 6.5 toneladas de insumos químicos con presunto destino para drogas también se incautó vehículos de transporte y se detuvo a conductores informó la Sunat En Cuba el 88% de ciudadanos viven en una situación de pobreza extrema según un estudio publicado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos Hoy se celebra el Día Mundial del Corazón designado por la Organización Mundial de la Salud 9 de la mañana con 31 minutos seguimos en Activados por Radio Nacional Cuatro Suyos La voz de las regiones se hace escuchar Buenos días Muy buenos días Radio Nacional De la región y provincia Jorge a orillas del legendario Lago Chinche Mi nombre es Wilson y estoy llamando desde Puno Cuatro Suyos La integración de las regiones Un puente de comunicación para estar más juntos Lunes a viernes por la mañana a las 11 por Radio Nacional Sonido Perú Los sesentas Los demonios del mantaro de Carlos Vaquerizo La chichera 1965 Los demonios del mantaro de Carlos Vaquerizo Suena a Perú Suena a Perú Radio Nacional Radio Nacional 103.9 de la frecuencia modulada en Lima Todo lo que el consumidor necesita saber en un espacio para defender sus derechos La voz del consumidor De lunes a viernes a las 10 de la mañana en Radio Nacional La voz del consumidor ¿Qué queremos los peruanos de un noticiero? Que nos digan la verdad primero eso Que muestren los distintos puntos de vista Que no nos cuenten su opinión Que nos cuenten lo que pasó En el informativo de Radio Nacional estamos al servicio de todos los peruanos Por eso nos preocupamos por hacer periodismo serio y ofrecerte información confiable Escucha nuestra segunda edición Con Paola Pejoves Lunes a viernes al mediodía por Radio Nacional No es un día cualquiera Un 29 de septiembre como hoy en 1988 la selección peruana de volei logró la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Seúl 88 Al retornar al país desde Corea del Sur el equipo dirigido por Manbok Park e integrado por figuras como Cecilia Taid Gabriela Pérez del Solar Natalia Málaga y Gina Torrealba tuvo un recibimiento multitudinario y no era para menos esta fue y sigue siendo la más importante hazaña de la historia del volei nacional un verdadero hito que llenó de orgullo los corazones peruanos volei peruanos volei peruanos Somos la primera radio Somos la radio de todos creciendo contigo Radio Nacional Radio Nacional es la voz de los pueblos Radio Nacional Yuján Chikpán Radio Nacional es un sentimiento Radio Nacional es el Perú Radio Nacional es cultura Radio Nacional es información Radio Nacional es nuestro orgullo Radio Nacional eso es Radio Nacional Radio Nacional ya no suelta na 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 dice na 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 dice na 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 dice na 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 que no hay na 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 ey 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 pégate el video ¡Suscríbete! Noelia Melgar, cuando estaba de vacaciones, nadie me apuraba. Nadie. ¿Qué? Sí, pues ya vi los programas, ya. ¿Qué? Decepcionada, molesta. Pero pese a eso me hiciste mi sorpresita ayer cumpleañera, amiga. Es que eso no tiene nada que ver con la charla. Porque hay amor, hay amor, hay amor. Pero me tengo que apurar, ya. Entonces, vamos con lo que toca, vamos con la frase del día. La frase para hoy, viernes 29 de septiembre, es hoy necesito. ¿Cuáles son tus principales necesidades? ¿Qué me has escrito al WhatsApp al 988-720-137? ¿Qué audio me has mandado? ¿Han mandado audio? Dos audios, ya, perfecto. Vamos con los audios y luego con los mensajitos, porque acá a la gente le gusta más escribir que hablar, amigo. Es la verdad, es la realidad. Estamos rodeados de millennials. Vamos a escuchar los primeros mensajes. Hola, Mirta. Hoy necesito una siesta. Toda la semana no he estado durmiendo bien y me caería a pelo una siesta. ¿Qué es siesta? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Cómo se come? No sé, no sé qué es una siesta. Siguiente audio. Hola, Mirta. Hola, activados. Hoy necesito una buena dosis de café, porque si mi día no comienza con café, siento que no es lo mismo. Nada, ¿no? Sabes que yo no soy de ese grupo de personas. Mi cardiólogo, hoy hablando del Día Mundial del Corazón, mi cardiólogo, hace varios años digo, mi cardiólogo lo vi una vez, bueno, el cardiólogo me dijo, hijita, tú no tomes café, me lo prohibió, porque tú has nacido con tu shot de café incluido. Entonces, así, de verdad. Mucho estimulante. No puedo tomar estimulante, Rafita. ¿Cómo sería con estimulantes? Qué miedo, qué miedo. Ya el programa no sería activado, sería, no sé, en otra órbita. No sé, no sé, no sé. Bueno, vamos ahora con los mensajitos. Ya decía yo, no me los han mandado. Ya aparecieron mágicamente en mi WhatsApp. Hoy necesito sacar toda la pesadez del cuerpo y darme un buen baile. Nos pone un oyente. Está como yo, el sábado, el sábado me toca. Mirta, hoy necesito que me preparen una rica cena. Lo merezco, qué delicia. Mejor un almuercito. Cuidado con estar metido de atracones en la noche. Hoy necesito una buena pichanga de básquet. Saludos, Brandon, Percy y Marín. ¿Pichanga de básquet se dice? ¿También? Ah, mira tú. ¿Será que el básquet? Ya, no estoy muy relacionada. Hola, soy Fátima Lafora y hoy necesito un millón de soles. Pone Fátima. ¿Pero para qué necesita Fátima un millón de soles? Tengo miedo. Mucha harta plata, harto billete. De repente nos quiere invitar el almuerzo, de viaje. Ay, ya. Quiero, como he dicho que necesito auspicio al inicio del programa, me quiero auspiciar. Gracias, Fátima. Gracias. De ahí te pasamos mi WhatsApp por interno. Necesito que hoy paguen. Nos pone otro oyente. Plata, ya no tengo... ¿Verdad? 29. Uy. Ya pasé mi recibo, felizmente. Fresia. Fresia, tú que me escuchas. Todo en orden, ¿no? No quiero estar escribiéndote el sábado. A ver. Mirta, por aquí, Carlos Morales Bailón. Hola, saluditos, Carlos. Hoy necesito salir de fiesta porque ya son cuatro meses que trabajo como esclavo y necesito distraerme. Trabaja como... No, trabajé como esclavo, amigo. Ya se abolió, ya hace tiempo. Ya busca otro, ¿sí o no? O sea, es difícil, yo sé, ¿no? Ya tener trabajo es una bendición, es algo bueno. Pero si no estás contento, no estás contenta, empieza a postular otros lugares. Busca, amplía, no te quedes ahí. Buena, soy... ¿Qué? Hoy, allá. Buena, hoy necesito salir al cine y llevar mi canchita. Puedes llevar lo que te dé la gana ahí ahora, felizmente. Antes de eso era escondidas. Pero ya ahora sí puedes llevar lo que te provoque. Amigos, hoy necesito que el tiempo me alcance para terminar todos mis pendientes. Hoy necesito, pone otro oyente, sacar toda la pesadez del cuerpo. Oye, hoy estoy leyendo lo mismo, Dios mío. Disculpen, ¿ah? Hoy necesito... Ah, soy Leo Medina, nos pone. Necesito escuchar Radio Nacia. Ay, qué lindo el Leo. Gracias, Leo. Y gracias a todos nuestros oyentes por sus mensajitos, por participar con el hashtag del día en esta edición de Activados. Son las 9 y 40 y yo necesito explicarles por qué tengo esta tortuga ninja aquí a mi costadito. Mi nuevo compañerito en la conducción de Activados. Ahora, me siento mal por una situación. No, eh. Porque yo soy chica noventera. O sea, yo he visto tortugas ninja toda la vida. Rafael, Donatello, Miguel Ángel. Se me está yendo uno. ¡Leonardo! Pero no recordaba cuál era el azul. Y es Leonardo, ¿no? Leonardo, perdóname, perdóname. No me acordaba de tu bicha azul, amigo. No me acordaba, no me acordaba. Pero felizmente estoy con ellos, que son los expertos, así, los que más saben, los coleccionistas, además de todo lo que tiene que ver con tortugas ninja. Y los organizadores de la tercera edición del Tortupalooza 2024. Porque no soy la única. Hay muchísimos fanáticos de las tortugas ninja en nuestro país. Iván Arbañil, que ve el Vimix, entró, se emocionó. No sabía cómo cuadrar las cámaras. Prefería tocar, acariciar los muñecos. Tranquilo, Iván. Las fotitos para el final. Ahora vamos a presentar a nuestros invitados. Estamos con Gonzalo Goncho Iglesias y con Rafael Ramírez, organizadores del Tortupalooza. ¿Cómo están? Bienvenidos, muchachos. Sí, aplaudamos a nosotros mismos. Eso, apláudense. Te han ganado, Rafa, con los efectos. Ahí, 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 el público. Bien, qué espontáneo. Qué aplausos tan espontáneos. No tanto como los de No Somos TV, amigo. Pero ahí están, ahí están. Y ahí hablamos. Porque Goncho además es improvisador, lo conocen. Tú también eres improvisadora. Es que no hago improvisación hace tanto tiempo, amigo, que ya no sé, me da mucho pudor decir que lo soy. Por favor, oye, tú y yo nos hemos conocido en el escenario haciendo improvisación. Eso, somos. Una capa, eso. Una capa. Somos, amigos, somos. A ver, dicen. Ay, no, ya está tan... Ya, fondo. Freeze, ya, amigo. Freeze, este... Está como lo de los actores. ¿No les sabe? A ver, llora. A ver. No, no me sale. No, no me sale la lágrima que sale. Bueno, vamos a hablar, por favor, del Tortupalooza. Qué bonito. Tercera edición. Esta convocatoria, entiendo, va creciendo año a año. ¿Qué van a presentar en esta nueva edición? Contigo, Rafael, primero, ¿sí? No, claro, gracias primero por la invitación, gracias a todos por recibirnos. Este, la idea del Tortupalooza nació a raíz de nosotros como locos coleccionistas, como locos amantes de las tortugas ninja, que tenemos un canal de YouTube, así, aunque no lo conozcan en su faceta de coleccionista, bueno, de Friki ya lo conocen a Goncho, pero él también tiene un canal de YouTube que se llama Ninja House Show y a partir de ahí... Ah, Ninja House. Sí. ¿Cómo de esto? No, tenemos canal de YouTube. No me echen la culpa a mí solito. No, es verdad, es verdad. Perdón, pero Goncho, cuando improvisa, ¿no? Cuando está haciendo el programa, lo veo siempre con algo de las tortugas ninja. Por supuesto. Casi siempre, amigo. Pero es que necesito. Muy bien, o sea, él lleva, es parte de su entidad. O sea, no es que Goncho improvisador, Goncho Tortugas Ninja, no, es todo un uno. No, somos héroes de rescatar la infancia de la gente. Es nuestro trabajo. De hecho, por eso nos conocimos, ¿no? Así es. Porque ambos queríamos no crecer. Queremos el Peter Pan. Así es. Qué lindo. Bueno, y de esa pasión, ¿no? Nace, obviamente, este festival y también de sus propios intereses y decidir compartirlos con el resto. O sea, a ver, cuando creamos el canal de YouTube y cuando nos juntamos, obviamente el objetivo siempre es generar comunidad. Y la mejor forma de generar comunidad es congregarlos en un mismo espacio para poder conocerlos, para poder estar con ellos, para que sepan que exista, que existimos y que existen. A lo que voy es que el ser coleccionista a los cuarenta y pico de años de las tortugas ninjas es como salir del clóset. Salir del clóset del coleccionismo. Correcto. Entonces, saber que hay un montón de otros frikis como tú allá afuera donde puedes compartir sin vergüenza. Ay, eso te iba a preguntar. Sería un componente de pudor en medio, ¿no? Lo hay hace unos cinco o seis años. Estaba mucho más arriba. Y creo que ahora con... A ver, porque no solamente hablamos de tortugas ninjas, sino que también hay canales de transformers. Eso es lo delicioso ahora también de la era digital, ¿no es cierto? Que hay contenido específico para diferentes públicos y eso ayuda a que se generen comunidades como las que ustedes tienen. Entonces, puedes encontrar tu espacio, pues. ¿Dónde estás? ¿Dónde pertenezco? ¿Dónde me puedo sentir cómodo? Una maravilla. Y del espacio virtual se pasa al físico con este festival. Correcto. Que empezó justo antes de pandemia y nosotros íbamos a tenerlo. Tuvimos el primero en el 2019. ¿Y cómo hicieron en pandemia, chicos? No lo hicimos. No lo hicimos. Más contenido en YouTube. Pero, claro, más contenido en YouTube. La idea es que ese día lo visualizamos siempre como un evento familiar. Porque las tortugas ninjas, si bien es cierto, el próximo año cumplen 40 años, se han estado reinventando cada generación. Es decir, todas las generaciones hace 40 años tienen su propia generación de tortugas ninjas. De hecho, hace poco se acaba de estrenar la más reciente, que es la de Caos Mutante en el cine. Y mi hijo que tiene, Sebastián, que le mando un saludo, que tiene 9 años, pues le fascina. Entonces, él tiene sus tortugas. Nosotros tenemos... ¿Y a ustedes? Esas nuevas versiones. Yo me fui a Los Ángeles a ver la Premiere. ¿Qué co... ¡Ay! Ese... Mira cómo... Mira qué bien paga. No somos TVA. Mira, mira tú. Escucha, es mejor que eso, porque si me lo hubiese pagado yo, se entendería. Te invitaron. Me invitaron. ¡Oh, my God! Nos contactó y nos dijo, oye... ¡Qué maravilla! ¿No querías un fin de semana a ver películas a Estados Unidos? Vean ustedes el potencial. Esto ya es una lección también para los más jóvenes, ¿no? El potencial de hacer contenido específico y de un valor superior para una comunidad. Ahí está. O sea, si tú hablaras de 500 cosas, nadie te invitaba a la Premiere de Tortugas Ninjas. Mucha gente dice que es suerte, pero la verdad es que yo creo que la suerte no existe. Es un tema donde se cruzan la oportunidad y el entrenamiento. Así es. O sea, estar constantes, estar haciendo las cosas... Nos tomó seis años, ¿no? Sí, correcto. Que nos vean y nos digan, oye, ellos son Tortugas Ninjas, mándalos. Por supuesto. Y no sé si detrás de ustedes había este objetivo o simplemente el de generar contenido, porque mucha gente quiere ya entrar a YouTube, hacer dinero, y la verdad que es un camino bastante largo. O sea, si tu objetivo es hacer dinero, haz empresas, haz otra cosa, ¿no? El dinero, digamos, es una consecuencia de... ¿Lo ven así, Rafael? Por supuesto. Sí, claro. De hecho, nosotros era simplemente pasarla bien. O sea, ¿cómo juega un coleccionista adulto, padre de familia, con sus juguetes? Pues sí. No. Lo juega, pues, en la... Me sorprende que estén fuera de la caja también. No, no, claro. No, nos tampoco somos extremos. Pero el asunto es que lo pasamos bien compartiendo nuestras cacerías, porque así le llamamos cuando vamos de cacería para jugar alguna cosa y compartir este hobby. Y de verdad es que, como este tabú que acaba de mencionar Goncho, existe este prejuicio de que, oye, ¿no estás muy grande para coleccionar muñequitos? Fuera, acá. No, entonces, brother, es un vicio, es un... Sano, ¿no? Sano, correcto. No afecta tu salud. De repente tu billetera sí, pero si sabes equilibrarlo, pues todo bien. Si no estamos endeudándonos, ¿no? Dejando de pagar el colegio de los hijos, digamos, para la figurita. Oye, escúchame, un pedazo de plástico a los 10 años puede valer tres veces más. Puede, claro. Es más, cuando no habían vacunas para el COVID, escúchame, cuando no habían vacunas y yo estaba obsesionado con vacunarme a mí y a mi familia, vendí parte de mi colección y con eso me fui a Estados Unidos a vacunarme. O sea, y hablamos de vendí una cantidad, no sé, ni siquiera la mitad de mi colección y habría sacado... Mira, para poder llevarme a mi esposa, a mi hija mía, a Miami, durante 15 días a vacunarme. Vean ustedes, es una inversión importante. Es una inversión en plástico. Ahí está, muy bien. Defendiendo, además, claro, el espíritu coleccionista, ¿no? Porque hay coleccionistas de diferentes temáticas, ¿no? Hoy estamos hablando de tortugas niñas. Por ejemplo, la comunidad de Star Wars también es muy grande. Es enorme. Es inmensa, claro. Tan grande que se pelean entre ellos. Claro, claro, hay bandos. Hay bandos, claro. Por supuesto. La lula, la lula, la lula, con idade. Sí, exacto, exacto. Y este día del Tortu Palooza, pues, tienes... A ver, si eres un coleccionista de closet todavía y tu familia no te apoyan o tus amigos, pues, anda e identifica que hay más gente como tú, ¿no? Y dice, oye, ¿ves? Yo no soy el único loco. Ahí está otra gente. ¿A qué le importa lo que coleccione? Correcto. Y ese día es, como te digo, familiar, netamente. Hay actividades para niños, hay talleres de plastilina, este... De moldeado, ¿qué pasa? De moldeado, Tortugas Ninja. Hay show de magia. En concurso de arcade. En concurso de arcade, de videojuegos ahí para... Hay cosplayers. A ver, cosplayers. Gracias al Team Santiago. Claro. ¿Es verdad que va a haber un party vago en tamaño real? Por supuesto. Nuestros amigos, este... No me digas que es tu carro, Goncho. No, ya que sí era. No se adelantaron, no se adelantaron. Que se escapa de venir a la raya. No, le voy a pedir al Sartre y me devuelvo el brevete, por favor. No, no me cuente por qué se lo perdí. Nuestro amigo Carlitos Telles y Mila son coleccionistas también de Tortugas Ninja, parte de la comunidad, obviamente, y formaron, hicieron realidad el sueño de muchos, nosotros coleccionistas, hacer una party vago en tamaño real que funcione, funcional, no para vender pizza, sino que funcione. Y va a estar ese día ahí para que se puedan tomar todas las fotos del mundo. Con las figuras y pueden buscarlo en turtleband.p Ya que hablas de pizza, me imagino que habrá, obviamente, como se dé, para el homenaje respectivo, ¿no? Sí, 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 va a haber, yo pensé que no íbamos a estar. No, no, el evento se realiza en el Track Park de Surquillo, Girón-Portocarrero 344, y es un patio de comidas gigantes, es decir, si no comes pizza, si comes veganos, si comes mariscos, de todo, vas a encontrar de todo. Antes de comer una pizza en mi vida, recuerdo haberla visto a unas tortugas niñas, ¿no? Yo decía, ¿cómo será eso? Mierda, mi corazón, qué pena, mierda. Es que mi abuelo era pediatra. Ah, ok, claro. No era por pobreza, ¿ok? No era por pobreza. No, por supuesto, pero era un tema. No me hiciera por pobreza. También, también, era por pobreza. Pizza de abuelo, te extraño. Voy a pedir ahora, me alcanza para dos. Saliendo de acá, no hay pobreza. Bueno, chicos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Hagan nuevamente la invitación para estar con ustedes el 1 de octubre. Por favor, este domingo 1 de octubre, a partir de las 11 de la mañana hasta las 8 de la noche, puedes pasar un día espectacular con tu familia y conocer más sobre las Tortugas Ninjas o recordarlas si es que la viviste en su época y quieres reencontrarte con ese niño interior o disfrutarlo con tu hijo, sobrino, entenado, no sé, lo que tú quieras, vas a pasarla muy bien. Porque además van a haber sorteos, van a haber rifas, van a haber cosplayers, magia, o sea, y todo, el evento es gratuito, no tienes que pagar nada hasta este video. Solo tu comida, tu trago y obviamente lo que vayas a comprar ahí. Ah, por supuesto, ¿no? Pero el evento es gratuito, las actividades son gratuitas, hay premios si es que participas. Búsquenos en el YouTube como Ninja House Show y en el Instagram también porque ahí están toda la gente de actividades que va a ver y el cronograma en qué horario para que vayas a la hora que tú quieras. Tus padres no te aceptan, no tenías amigos en el colegio, quieres pertenecer, ven al Tortopalooza. ¿Te gustan los cómics? También, Tortopalooza. ¿Te gustan las figuras? Ven a... La amistad en Tortopalooza también es gratuita. Eso me gusta. Muy bien, bravo, bravo. Que hayan más amigos y que crezcan la comunidad. Muchísimas gracias nuevamente. Siendo las 9 y 51, hoy tendremos que presentar ya, 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 rapidísimo a nuestro compañero Michael Reyes. Está donde no le gusta, imagínense ustedes, en un festival gastronómico. Victoria Gastronómica se llama este Festival del Gran Huarique. Michael, ¿estás por ahí? Mirta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Es nuestro punto de Mirta, definitivamente, que es nuestra gastronomía. Y tú y yo lo sabemos, lo sabemos correctamente. Así es, así es. Pero todos, Mirta, tenemos un huarique, ese especial, ese lugarcito especial a donde vamos a buscar un caldito de gallina, un panchito a la casa china, de repente un tanguchito, no sé, un postrechito, una mazaburro, unos piparonos. Claro, claro que sí. Pero todo esto se concentra hoy en día, aquí en el distrito de La Victoria, en este primer festival de huariques, y vamos a conversar a esta hora de la mañana con Jonathan Ramos, el estrogerente de Comercio, el gestor de promoción empresarial de la municipalidad de La Victoria, para que nos dé mayores alcances de este primer festival de huarique. Jonathan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bienvenido a Radio Nacional. Muy buenos días, Michael. Qué gusto. Gracias por estar aquí. Cuéntanos, ¿qué cosa es lo que podemos encontrar en este primer festival de huariques? El primer festival de huariques va a tener más de 50 exponentes gastronómicos, ¿no? En distintas zonas. Zona internacional, zona criolla, zona marina, zona de fast food. Entonces, invitamos a todos los que viven en La Victoria, no solamente a los vecinos de La Victoria, sino también a los otros distritos, a que puedan acompañarnos. Entonces, vamos a tener todo en vivo, todo criollo, orquestas de salsa, orquestas de cumbia, desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la noche. Este festival empieza el día de hoy y va por cuántos días? Por tres días. Viernes, sábado y domingo. ¿Qué vamos a encontrar? Tú me decías que hay comida marina, hay comida criolla. ¿Cómo has hecho para seleccionar tantos huariques que tenemos en Lima? Ya todos, ya esta es una de las iniciativas de nuestro alcalde Rubén Cano, en el que hemos empezado con una ruta gastronómica. Hemos empezado con la difusión, con la promoción de todos estos huariques, porque la victoria es eso, ¿no? También, además de ser mucha tradición, es un pueblo gastronómico. Y es lo que estamos trayendo aquí, a la Plaza Mancocapa, por estos tres días. Y vamos a encontrar, por ejemplo, como lo estamos viendo ahora, la caja Chuna Chincho, que desde estas horas ya está el chancho ahí preparándose. Bueno, acá tenemos el chanchito que está en una reja, tienes ya el carbón, que ya está todo listo para que lleguen los primeros comentales a esta primera serie gastronómica de los huariques, aquí en la Plaza Mancocapa, según lo que nos comentaba Yonatan. Pero también va a haber un espectáculo, va a haber show musical, para que toda la familia se pueda divertir. Así es. Este apoyo que estamos dando a todos los huariques, a todos los restaurantes de La Victoria, para que puedan desarrollarse económicamente, viene acompañado de un muy buen show. Hoy invitamos a todos a que puedan presenciar a la Bella Luz, a la Orquesta Bembé, por ejemplo, a su Full Salta. Full Salta, vamos a tener también show criorios, bailes, danzas, va a ser todo un festival. Pero, claro, no solamente vamos a encontrar potajes instalados, pero también vamos a encontrar dulcecitos, ¿no? Porque a veces en nuestro país, tú sabes que nos caracterizamos por ser dulceros, también buscamos la mazamorra, el arroz con leche, por ejemplo, y podemos encontrarlo acá en esta serie. Así es, tenemos postres con mazamorra, con picarones muy deliciosos, y también piqueos, como por ejemplo una causa cebichada, va a ser el boom. También tenemos muchos platos innovadores, que los encuentran aquí en La Victoria, en la Plaza Mancocata. Y Jonathan, tú me mencionabas también que todos los quienes participan de esta primera serie de los huariques han sido capacitados previamente, porque hay que infusar la economía precisamente aquí en nuestra capital. Exacto, esto es parte del programa Victoria Gastronómica que nosotros tenemos. La primera etapa fue de la ruta gastronómica, que fue difusión. Esta segunda etapa es ya para el desarrollo económico, y el desarrollo de sus habilidades técnicas y habilidades blandas como emprendedores va a ser la capacitación integral que ellos van a recibir con nosotros. Tenemos más de 100 ya inscritos, para que ni bien termine este festival, puedan empezar con la capacitación y ser certificados en dos meses. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias, Mirta. Con esto finalizamos este despacho, haciendo la invitación para que nuestros amigos puedan venir hasta la Plaza Mancocata y disfrutar de ese primer festival del huarique aquí en el Distrito de La Victoria. Con esta información regreso contigo a cabina, Mirta. Ya, amigo, gracias, por favor. Ya llegó la moto, llegó la moto a recogerte para que vengas. Noelia Melgar te espera muy emocionada, con mucha expectativa, porque cree, cree, pobre ilusa, que le vas a traer algo de comer. Yo no te pido nada, me gusta estar pidiendo comida, sobre todo porque ayer ya me regalaste pan con chicharrón, amigo. Suficiente. Conmigo tus cuentas están saldadas. Siendo las 9.55, no queda tiempo para más. Nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta edición de Activados con nosotros hasta el día lunes a las 9 de la mañana, pero en algunos minutitos no se vayan, no se muevan, porque viene Soy la Guzmán con la voz del consumidor. Chau, chau, chau. Segundo a segundo, las noticias como son. Nuestros titulares. 9 de la mañana con 56 minutos en Radio Nacional. La presidenta de la República, Dina Boluarte, expresó su profundo pesar a la familia, amigos y colegas del primer vicepresidente del Congreso, Hernando Guerra García, por su sensible fallecimiento. El ministro de Energía y Minas, Oscar Vera, cambió su posición sobre la viabilidad del proyecto minero Tía María e indicó que todo aquello que está en conflicto definitivamente no está en agenda. A esta hora de la mañana tenemos información con Michael Oropesa. Adelante. Gracias, Antonella. Buenos días. Radio Nacional en la noticia. Nos encontramos en el círculo militar en el distrito de Jesús María, donde en los próximos minutos el ministro de Salud, César Vázquez, participará en la 34ª reunión ordinaria de la Comisión Intergubernamental de Salud, un espacio de concertación de acuerdos intergubernamentales entre el Ministerio de Salud y los gobiernos regionales para implementar políticas en salud. La finalidad de esta comisión intergubernamental es diseñar, implementar, monitorear y evaluar políticas públicas y estrategias vinculadas a la salud para ofrecer un mejor servicio al ciudadano, fortaleciendo de esa manera al Ministerio de Salud en la conducción del sistema de salud y la gobernanza. En esta reunión participarán, además del ministro de Salud, los directores de las Direcciones Regionales de Salud y Gerencias Regionales de Salud. Desde Jesús María, Michael Oropesa, Radio Nacional. Gracias, Michael. En el ámbito internacional, Corea del Norte modificó su constitución para reforzar su estatus de potencia nuclear, según informes del Parlamento norcoreano. Nueve de la mañana, con 58 minutos, iniciamos la voz del consumidor en Radio Nacional.